Si estás buscando electrodoméstico de segunda y no tienes para comprar uno nuevo, nosotros somos tu mejor opción. El día de hoy tenemos esta nevera marca Challenger, como la pueden ver, muy bonita, muy buen estado. Cuenta con todos sus accesorios, puertica arriba, puertica abajo, es no frost. Y tenemos por acá una lavadora marca Mave, de super capacidad de 24 libras, cuenta con su rodillo, totalmente funcional también. Bien, entonces este combo alrededor en el mercado está entre 1.700.000, 1.600.000, día de hoy lo tenemos en 1.500.000 pesos estas dos cositas. Neverita Challenger, no frost, puertica arriba, puertica abajo, cuenta con su dispensador de 250 litros aproximadamente. Y lavadora marca Mave de 24 libras en 1.500.000 estas dos cositas. Recuerda que damos tres meses de garantía y el envío es totalmente incluido dentro del costo a toda la ciudad de Bogotá.